Hola amigos de Actualización Android, se filtran novedades del Galaxy S11, los Huawei P40 llegarían a principios del próximo año, un vistazo al OnePlus 8 y 8 Pro, la actualización Android 10 comienza a llegar al Galaxy Note 9 y a los S9 y contesto una de las preguntas que ustedes me hicieron. Hola, soy Juan Garzón y bienvenidos. Diagramas del OnePlus 8 y el 8 Pro compartidos por un supuesto empleado con el blog TrueTech revelaron que al menos uno, si no los dos dispositivos, tendrían cuatro cámaras traseras. Las tres cámaras principales serían muy similares a las que conocemos del OnePlus 7 Pro, pero la cuarta sería un sensor de tiempo de vuelo como tienen ya muchos celulares. Otra característica que podemos ver es que las cámaras frontales están integradas a través de un orificio directamente en la pantalla. El OnePlus 8 tendría tan solo una cámara frontal, mientras que el Pro tendría dos cámaras frontales. Por el momento no se conoce cuándo presentarían este dispositivo, pero sería probablemente el próximo año. Y ahora la pregunta de la semana. ¿Cuál es el celular de 2020 que más esperas o más te emociona en este momento? Déjanos tu comentario directamente en la parte de abajo. Samsung comenzó a actualizar el Galaxy Watch y Galaxy Watch Active con algunas novedades que conocimos en el reloj Active 2. La principal para el Active es que ahora puedes también tener ese vice-ligeratorio digital que tanto disfrutamos o que nos sorprendió en el Active 2. Además de eso, también traen nuevas carátulas y la posibilidad de crear tu propia carátula dependiendo de lo que traes vestido. Otra novedad es que promete también tener una mejor monitorización de actividad física y mostrarte íconos en la carátula al reloj cuando hay aplicaciones en segundo plano. Un empleado de Huawei le revelaría a la publicación de Information que la empresa prepararía el lanzamiento del Huawei P40 y P40 Pro para principios del próximo año. Lo que no está claro es qué sucederá con todos los servicios y aplicaciones de Google que no han podido ser instaladas en los más recientes dispositivos de la empresa debido a los problemas con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, la publicación Reuters reveló que el gobierno estadounidense estaría permitiendo que empresas estadounidenses restauraran relaciones con Huawei. Y además de eso, el gobierno anunció también una extensión adicional de 90 días para el veto que ha sido implementado. Sin embargo, no se conoce si esto ayudaría al Huawei P40. Samsung anunció la llegada de la actualización Android 10, al menos en versión beta, para el Galaxy Note 9. Y el blog SunMobile anunció que para los Galaxy S9 llegaría la próxima semana. La actualización llegaría principalmente en este momento a Corea del Sur y Reino Unido. No se conoce si llegará a otros mercados muy pronto. El Galaxy S10 Lite parece ser toda una realidad, porque ya apareció registrado en la FCC. Esto al menos según encontró el blog SunMobile. Además de esto, este blog también publicó algunas capturas de pantalla al dispositivo, que no solo revelan o confirman ese nombre, sino también el modelo del dispositivo, el cual sería SMG770F. La versión beta de Android 10 para los celulares de Samsung revelaron a través de sus configuraciones ocultas la posibilidad de una pantalla de 120 Hz. Con esto, se espera que el Galaxy S11, o al menos uno de ellos, tenga una pantalla de 120 Hz por primera vez. Otra novedad de los Galaxy S11 es que sus cámaras no solo ofrecerían zoom óptico 5X, sino que además de esto, ese lente tendría estabilización de imagen óptica, según una patente que encontró SunMobile. El blog también encontró algunas otras novedades que llegarían a través de las cámaras de los Galaxy S11. La primera se llamaría Single Take Photo, la cual capturaría fotos y videos durante 15 segundos para obtener resultados un poco más animados. La otra sería Hiperlapso Nocturno, el cual ayudaría a obtener mejores resultados de hiperlapsos en situaciones con poca luz. La otra sería una captura de panoramas en forma vertical, algo que no sería realmente novedoso, pero podría ser interesante ver qué tiene planeado Samsung. Y la otra es la grabación de video 8K a 30 fotogramas por segundo, lo cual lo podrían convertir en el primer teléfono en permitir esto. Por otra parte, el Block 91 Móviles, en asociación con Onleaks, publicaron las que serían las primeras imágenes del Galaxy S11, mostrando un celular muy atractivo con una pantalla curva que tendría biseles más pequeños, una cámara frontal integrada directamente en la pantalla a través de un orificio, una parte trasera con un módulo de cámaras bastante grande y el teléfono no tendría conector de audífonos. Y ahora llegamos a las aplicaciones de la semana. La primera es Amazon Music, porque ahora tiene una versión gratuita con publicidad que funciona en Android, al menos en Estados Unidos y otros países. La segunda se llama PlayPost, la cual permite crear una serie de podcast con tan solo compartir artículos que ves a través de la web. De esta manera te está leyendo lo que está escrito directamente en los artículos. Y ahora contesto una de las preguntas que ustedes me hicieron. Carlos pregunta, ¿es mejor el Motorola Razr que el Galaxy Fold y el Huawei Mate X? En este momento he probado todos los dispositivos, pero no he tenido todos los dispositivos para probarlos durante muchos días en todas las ocasiones. Sin importar esto, considero que el Motorola Razr tiene el diseño más impresionante, porque se puede cerrar de manera totalmente plana, algo que el Galaxy Fold no puede hacer. El Huawei Mate X sí se puede cerrar totalmente plano, pero la pantalla está en la parte externa, lo cual no ofrece la misma experiencia y puede hacer que se dañe más fácilmente. Cuanto a especificaciones, sin duda que el Mate X y el Galaxy Fold son superiores, pero sin embargo, falta ver cuando estén disponibles cuál puede ofrecer más, sobre todo teniendo en cuenta el precio, ya que el Motorola Razr es el más barato de todos. Recuerda también dejarnos tu pregunta directamente en los comentarios para podértela contestar en otro episodio de Actualización Android. Y visita cines.com-s para más información sobre todo lo relacionado a Android y la tecnología. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.